Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, día lunes y comenzamos esta semana con una nueva edición de Senado Noticias, edición matinal, cuando son ya las 10 en punto en todo el territorio nacional. Soy Valeria Cabello y los acompañaré durante esta jornada para revisar todas las informaciones que han surgido durante estas horas, una semana regional. Para nosotros no hay actividades legislativas acá en el Congreso Nacional en Valparaíso porque nuestros senadores han ido a sus respectivas regiones para realizar todo lo que son actividades en terreno. A esta hora revisamos las informaciones del tiempo como siempre con el servicio meteorológico. Vamos a revisar a continuación qué es lo que nos depara el tiempo para esta jornada acá en Valparaíso. Nos encontramos nosotros y hay actualmente 16 grados. Durante la mañana tuvimos bastante neblina, se va a comenzar a disipar también durante el transcurso de las horas y en la tarde se espera que esto vaya mejorando y se vaya despejando un poco. ¿Qué pasa en la zona norte de nuestro país? En Arica tenemos actualmente 23 grados y se espera un día completamente despejado para la zona norte de nuestro país. Y en el sur, en Puerto Montt, por ejemplo, actualmente 15 grados de temperatura, un poco de neblina durante la mañana y en la tarde se espera que esto se vaya despejando, al igual como va a ocurrir acá en la zona de Valparaíso. ¿Y cuáles son algunas de las materias que vamos a tratar durante esta jornada, durante esta edición AM? Por ejemplo, la polémica que ha surgido durante, por el tema del Parque Patagonia. Recordemos que este es un proyecto que es catalogado como el legado de la Presidenta Michelle Bachelet, que tiene relación con la creación y el aumento de parques nacionales en la zona sur de nuestro país. Este, como les decía, es uno de los acuerdos más importantes que entabló antes de finalizar su mandato la Presidenta Michelle Bachelet y ha generado diversas opiniones desde su inicio y también ahora que debería ya empezar a concretarse. Pero, ¿cuáles fueron las últimas informaciones respecto a esta materia? Es que, por ejemplo, nos señalaban que la Intendencia de Aysén había declarado que en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales se encuentran trabajando en revisar los límites de la extensión de algunos parques nacionales y también de los nuevos que se van a crear. Esto ha generado algunas controversias que tienen relación, por ejemplo, con los pobladores de la zona y también con grupos medioambientalistas y además parlamentarios. ¿Qué es lo que fue que se acordó en esta materia? Se acordó precisamente que la Comisión del Ministerio de Medio Ambiente sesione en la zona para revisar este tema y además para que estudien la posibilidad de que se pueda conformar una mesa de trabajo en este tema para que pueda reunir, por supuesto, a todos los actores involucrados en esta materia. Ahora revisamos algunas informaciones que tienen relación con la legislación, algo que se trabajó, por ejemplo, durante la semana pasada y que se discutió también en sala durante los días de comisiones y tiene que ver con lo que fue el plan de pavimentación comunal. Este es un proyecto que ingresó en el año 2017 y que ya se encuentra en segundo trámite constitucional. ¿Y qué es lo que hace? Modifica la ley número 8.946, que es finalmente la que fija y delimita la pavimentación comunal. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Lo que se quiere hacer es que se le dé la facultad a los municipios para que puedan realizar obras de emergencia y que no tengan que pedir la autorización a Serviu y que tengan que costearla ellos mismos como municipio. Pero ¿cuál es el límite? Que esto no puede superar los 50 metros cuadrados en cuanto hablamos, por ejemplo, de baches en las aceras y también en las calzadas. ¿Qué es lo que pasó en la discusión de sala que se realizó la semana pasada? Tuvo bastante apoyo, pero existieron algunas dudas respecto al ámbito jurídico. Es por eso que se acordó que la Comisión de Vivienda y Urbanismo realice un segundo informe para aclarar estas dudas y también se fijó un plazo para indicaciones que son hasta el 2 de junio. Y ahora nos vamos con otras informaciones que tienen relación también con la actualidad. Revisamos los principales portales de nuestro país. Por ejemplo, nos vamos con latercera.com. ¿Qué es lo que dice latercera.com a esta hora de la mañana? Titula, Mineduc propone cambios en educación sexual y obligatoriedad desde prekínder. Actualmente se exige que estos contenidos sean vistos en la enseñanza media, según la Secretaría de Estado. El cumplimiento de esta norma no se fiscaliza y apuntan revertir la situación con una mesa de expertos. Esto surge a través, a raíz de los últimos anuncios que hizo, por ejemplo, el Ministerio de Salud y que tienen relación con el aumento también del VIH y es por eso que lo que se quiere hacer es fomentar la educación sexual, principalmente en los colegios. Ahora nos vamos con otro portal que revisamos a esta hora de la mañana, un tema que ya se había anunciado y que tiene que ver con la migración. Piñera inauguró regularización migratoria. Bienvenidos a Chile los que vienen a trabajar honestamente. Titula, Soy Chile a esta hora de la mañana, a las 9.30 específicamente, y habla sobre el proceso de regularización de migración que ya comenzó a regir durante este día lunes. El mandatario estuvo en el Estadio Víctor Jara, el mayor recinto habilitado para el proceso en la región metropolitana. La idea es que los extranjeros que se encuentran en situación irregular y que hayan ingresado a Chile hasta el 8 de abril puedan regularizar su permanencia en el país. Recordemos que este es un proceso que ya comenzó en nuestro país y lo que busca es regularizar a todos los migrantes quienes han llegado a nuestro territorio. Y ahora nos vamos con informaciones también que van a surgir durante este día. Los dejamos invitados para un seminario que va a ser transmitido también vía streaming. Es un seminario de reforma tributaria, avances y desafíos, que lo que pretende es analizar los objetivos, alcances y efectos de la reforma tributaria aprobada en el año 2014. Este va a comenzar a las 11 de la mañana de este día lunes en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Van a haber varios expositores y también senadores quienes van a estar en esa instancia. Por ejemplo, la senadora Adriana Muñoz, también el senador Jorge Pizarro, el senador Quinteros y varios expositores como Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, también Sergio Enríquez, ex coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, entre otros participantes. Y de esta forma nosotros concluimos esta edición AM de Senado Noticias y los dejamos invitados para que podamos ampliar todas estas informaciones que les contamos durante esta jornada en una nueva edición de Senado Central a eso de las 8 de la noche. Muchas gracias y sigan nuestra sintonía. ¡Gracias!